El tema del que les hablaré el día de hoy es algo que aún a la fecha nadie sabe exactamente qué es lo que hay detrás. Aún así, a mi punto de vista, creo todo esto lo hace aún más misterioso e interesante. Verán, hace unas horas prácticamente, un suscriptor llamado Lian me mandó un correo contándome que mientras él hacía algunas búsquedas en YouTube, dio con un canal que realmente sube un contenido que nadie sabe a ciencia cierta cuál es su propósito. Verán, este canal tiene por nombre Countdown, o traducido sería Cuenta Regresiva. Dicho canal se creó el 20 de diciembre del año 2021, y en su descripción él ha puesto una cuenta regresiva para algo especial. Justamente al día siguiente que este usuario creó su canal, él subió su primer video, el cual se llama Pronto. Y bueno, en ese video sale lo siguiente. Después de ese día, este usuario se ha dedicado a subir diariamente un nuevo video. Empezó subiendo un video con el número 100, al día siguiente un video con el número 99, y así sucesivamente. Básicamente, es un contador regresivo, tal y como lo dice el nombre de su canal. Cada día va bajando un número, y a día de hoy que estoy grabando esto, probablemente este usuario vaya en el número 25 o 24, dependiendo. Nadie sabe exactamente quién es la persona que está detrás de este canal, qué es lo que pasará cuando el contador llegue a cero. En fin, todo es un caso bastante misterioso para muchos, pero a la vez emocionante. Un dato curioso es que el sonido que este usuario usa en cada uno de sus videos donde está la cuenta regresiva, ese sonido del reloj que se escucha, yo desde la primera vez que lo escuché, sé que este usuario lo tomó del juego de Zelda Majora's Mask. Igual, esto no tiene nada de relevante, simplemente era algo que quería compartirles. Total que si ustedes sacan cuentas, notarán que el día que la cuenta regresiva llegue a cero, será nada más y nada menos que el 1 de abril. ¿Y qué tiene ese día de especial? Bueno, que en muchos países el 1 de abril es el día de los inocentes, y es aquí cuando quizás muchas teorías pueden surgir. Ya que si ustedes se fijan en la caja de los comentarios de los videos de este usuario, hay muchas personas que aseguran que cuando el contador llegue a cero el día 1 de abril, este usuario simplemente subirá algo troleando a todos los que estuvieron esperando que llegara ese día. O bueno, igual puede ser que todos se equivoquen y que este usuario realmente muestre algo que dejará sorprendido a todos. Vaya, uno nunca sabe, y probablemente nadie de nosotros sepa la verdad hasta que el contador llegue a cero. Y ustedes, ¿qué es lo que opinan de este misterioso y a la vez peculiar caso? ¿Qué creen que ocurra cuando el contador llegue a cero? Sus conclusiones, como siempre, las pueden dejar en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales, y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal, y nos vemos en un siguiente video.